Una niña triste Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, 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 grité reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Marta para valer la vela de un barco